Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Luis, casi seis añitos trabajando en buscar prendas, tenis y ropa deportiva y demás en tiendas de descuento en Estados Unidos. Yo resido en el Valle de Texas, ahorita ando de vacaciones acá en Houston. Puse en Google Bullington cercano, me fijé que había un rosa al lado y dije vamos a darle, este es el indicado, vamos a buscar mercad vendible en internet, eBay, Poshmark, Mercari y demás, si quieren comenzar a vender aquí estamos, cualquier pregunta, duda, comentario verdad, ahí comparo precios y es como le hago, aquí vengo con la familia, ahí va el suegro y el nene, este, que traemos puestos hoy, Nike, naranjita, unos SBs blancos muy bellos, vine al partido de Argentina contra Ecuador, estuvo muy bueno, muy interesante, este, muchas emociones y pues celebré lo de ambas selecciones, ya llegaron hasta penales, vamos a darle, si les gusta se suscriben, se los agradezco. Mira que padre la maletita esta de Mickey, anda en 60 dólares, parece como lonchera, maleta, debe ser como para maquillaje o algo así, 20 dolaritos. GTCot Academy llegando a los tenis, mira nada más, y se salta ya 7 y medio, estos los GTCot, la primer versión, estos son academies un poco más económicos, se llegaban a vender hasta en 300, 400 dólares. Vamos a buscar estos tachoncitos, Speed Portal FG, talla 8 de hombre, más o menos 8 y medio, 10 son buenas tallas en tachones, están en 30 dólares, se ven como Academy, pero igual voy a buscar, voy a escanear este código, o buscar esta identificación SKU, a ver los precios. Andan en 84 dólares en Amazon, solamente tiene un review y fue muy malo. Vamos a buscar los Speed Portal, vamos a ver las ventas, que es lo importante, artículos vendidos, andan como en 60 dólares, 7.5, 70 más 22. La mejor venta fue esa de 74. Aquí hay otro, si estuvieran unos 25, quizás este es talla 7. Ahorita vamos a ver un poquito, quizás unos 9, 9 y medio, me animo a llevarme uno para calar el mercado. ¿Qué es esto? Madden, como tipo Zamba, nadie se quiere quedar atrás en ese modelo. Estos Calvin, 40 dólares. Unos Lebrón, 45. Está padre la combinación de colores, usa bastantes colores, mira la textura de la lengua distinta, también está padre. Ahí está el león, el King James. Mira nada más, Guess Gucci. Aquí hay unos Puma Sud, buen precio, todavía conservan sus agujetas, a veces se las vuelan estas. Uy, qué bello este par, vamos a verlo, vamos a ver qué talla es, 8.5, 35 dólares. Este modelo, o este tipo de tenis, está muy de moda actualmente, running shoe noventero, Adistar Cushion se llama. IG1740 es el código de este Adistar, vamos a buscarlo. Esta aplicación se llama Goat, comparo precios ahí. Aquí te indica precio retail, es de 150, 11, un 8.5, no tiene ventas, 9 tampoco, 9.5 no, 10, 10.5, 11. Estas son las mejores tallas, ya que es el promedio nacional acá. Vamos a ver estos Clima Cool. Me gustaban más los que tenían interiores del mismo color, pero cada quien sus gustos. Aquí trae un poquito de azulito y gris. Estos como Blazer Lows, si me hacen algo caros, que esto es muy barato el precio retail. Puma High Tops, 42 dólares, están muy caros. Unos Cosmic Unity murados, estos pueden ser unisex, sería 6 de mujer, pero el precio no les beneficia. No se movieron tan bien y siento que tienen mucho gasto de, mucho costo, ya que hay demasiado, demasiado bordado, usa mucha tela. Vamos a ver aquí estos, no son 10 y medio, estos ya los he visto mucho, al menos siguen intactas las agujetas. Talla 4 de hombre. Tenemos unas chanclitas de Spider-Man, 13 dólares. Vamos a ver la talla de estos tachones, Baseball, talla 13, Elite. Hay unos de Giannis, los compré en el Outlet de Nike, estos como a 30 dólares, están en 40 estos guinda. Vamos a ver otros Vapor de, vamos a ver, están en 25, talla 13, se me hace que estos me los llevo. Ya está levantándolo de fútbol americano y apenas va a comenzar. El mejor color para esto es el blanco, ya que combina con todos los uniformes. Nada más. Estos están todavía listados en Nike, son GT Unity, yo no me acuerdo como se llaman, talla 13. Están padres. Me gustan mucho las suelas cristalinas, así de este tipo de azul, queda muy padre. Aquí está el Zoom GT Hustle, 170 el Retail, este es talla 13, es buena talla para un zapato de basquetbol. Uy, última venta, 200, están en 54, se me hace que esto es bien con papá, eh. Se me hace que este es el primer pic del día, ahorita voy a ir por el carrito a echarlos ahí. Le voy a tomar fotos, sigan a Shupiki en el Insta, así me llamo ahí también. Ahí va. Osumbro de fútbol, rápido. A ver en cuánto andan. 20 dólares. Vamos a ver estos, talla 15. Estos 4s de fútbol americanos son buenos, en blanco los prefiero. Y talla es un poquito más pequeña, la 15 sí está un poco grande. Este Vipor Pro también es muy bueno. Este es talla 15 también. Están medio vaciones los pasillos aquí, pero vamos a ver qué hay. Hay unos tachones por la TS que son trout, es béisbol. Casi siempre los tachones andan de 19 a 25 dólares, 30 más es lo máximo. Aquí hay otros Lebron, son mi talla. Me acabo de comprar unos Lebron y tenía colores así también muy brillosos, pero me gustan más los que me compré. Alvin subiéndose a los Yeezy Slides, mira nomás, igualitas. Este es el outfit, saluditos. Estos nunca los he visto allá abajo. Bueno, donde yo soy es el sur de Texas, vean, 11 y medio hombro. Está bonito estos Reeboks. 21 dólares. Mira nomás, acá hay otros de esos Adi Cushion, creo que se llamaban, que vimos. Adi Star Cushion. Quizás talla 11 me los llevo. Aquí hay unos Pegasus, no, Zoom Bomero. De correr. 50 dólares. Estos Zoom Jordan ya los he visto. El mercado es malísimo y el par está bonito. Por 50 dólares la verdad que está padre. Ya he vendido estos Turf de Baseball. La verdad que ya está muy avanzada la temporada. No viene el precio, pero siempre andan como en 20 dólares. Unos Fila High. 16.79. Estos Puma los he comprado bien barato, este modelo. 35. Estos Puma RSX. Un poquito mejor el precio, 38. Las marcas son estos, 23 dólares. Bonito color, Klae, Los Ángeles. Aquí hay unos como tipo Crocs, son mi talla Adidas. 25, no me gustan. Puma Heavy Special. Llegó a muy buen precio, la verdad, eh. 27. No me imagino la cantidad que ellos pagan. Es de pura piel. Esto es 10 y medio. Quizás si los puedo vender unos 70 dólares, pero pues tarda un rato. Está llegando mucho Puma. Aquí hay unos sud grises. 33. Qué raro. A cada par le cambian el precio. Otro de esos que veo especial. Quizás me gusta más este que blanco con negro, que el negro total. Nada más le falta el doradito, el logo de Puma. Nada más unos KDs, pero los veo enormes de aquí. Mira, talla 15. Sí, talla 15. Decía 14 y me ilusioné un poquito. Dice 50 dólares. Alguien sí se los probó estos, mira. Talla 10. Otros Puma. Eso es la talla de los... Adistar, aquí hay otro. Uy, talla 11. Se me hace que estos sí se vienen con nosotros a intentarlo. Hay un margen enorme. 150 el retail a 35. Y voy a creer en el par, ya que yo he estado utilizando bastante running shoe este tipo. Quizás con más brillos, digamos, en vez de totalmente blanco, esto de aquí le meten a brillo como aluminio. Que haría más padre el modelo. El ASIC está pegando bastante. Mi balance. Hay otro Adistar, talla 10. Es parecido a la Air Max 90, pero no lo es. Este par sí no lo he visto. Creo que es un taichón. No hay que se ve. No hay medio. Está bonita la forma del par, eh. Miren nada más la tela. Bordada y con una forma diferente. Así es el molde. Está muy padre. Miren nada más. Aquí hay otros de los que agarré. Mismo precio, pero la talla es 8. Los negros con la suela cristalina que les dije. GT Hustle creo que se llamaban. Prefiero a los otros. Esta talla es muy pequeña. Miramos a las mochilas. Para los fans de Rolling Stone está padre esta, eh. Ahí está el logo. 20 dolaritos. 20 dolaritos. Nada más el tamaño de esta puma. Está larguísima. Está padre. Sencilla. ¿Cuánto andan? 21.99. Nada mal, eh. Miren nada más esta puma dorada. Está bella. A ver si este como Elephant Print es Jordan. Uy, vamos a ver el precio. Estas fotos de ellas, pero no las había visto en persona. Mira qué bella está, eh. Y la de Elephant Print creo que es la que más me gusta de estas. Además se canna en 60. Híjole, se me hace que nos la llevamos. 95 es el retail. Ah, no trae precio ahorita. Ahorita le buscamos. Ah, no, así aquí está. Híjole, 60. Se la bañan, mira. Dice comparable el precio a 120. Y no, porque aquí viene que es 95. Pero creo que esta es la más padre. ¿Qué dicen? El que tenga Instagram se quiere meter al grupo de los piquis. Aquí les mandé la mochila que acabo de ver. Aquí está. Joan, Alex, Total 90. Somos varios, varios miembros. Lo que siempre les digo, dices. Ah, repites todo. Lakers y Bulls. Es lo que abunda en la marca. En Gojas. Mira, unas Timberland de Trucker. Mira, está Michael Kors bordado. Está padre, eh. Me gustó. ¿Cuánto anda? 17 dólares. Esta Timberland casi está igual de en Gojas allá en Brunsville. Vamos a ver qué hay en la ropita. La verdad que me tentó bastante la mochila. Pero apenas tenía como un 20% de descuento. 25 porque de 95 está a 60. Se me hace bastante lo que piden. Quizás en 40 me la llevaba para mí. Estas sí las vi allá. Andan como en 20. Sí. Nada más. Piercis auténticas de los Rockets. Estamos aquí en Houston. 25. 25. Wow. Qué jugador es. 110 el retail. Yo le tengo respeto a esa talla. Es dificilón a la S. Pero vamos a buscarla. Esta no la vi la guinda allá. Esto es de la marca NFL. Está padre. Los Texans. 20 dólares. Mike Ronning. 15 dólares. 15 dólares. Se llevó de estas. Yo sí me llevé varias. 16.99 de nylon. Y se me hace mejor. Un poquito mejor que la otra. De algodón que les acabo de mostrar. Sin mangas. Prefiero esta. Son como para los coach. De deportes. Hace que España se va a llevar todo en la Euro. Está para andar zapateando. Zumbando un rato. Mira nomás. Hasta un tigre trae acá a la derecha. 4XL 21.99. Esta está padre. Chicago Bulls. 13 dólares. Aquí hay una Jordan de training. Para esta puma sencillita. Pero bordado el logo. Van a andar unos 13 dólares. 10.99. XL 19.99. Un segundo pensé que decía Nike, Nike, Nike. Pero no es Michael Kors. Uy, uy, uy. Se ve muy grande. No creo que sea XL. Vamos a ver. Yo sé de qué equipo es. Es de Miami. Vamos a ver. Uy, si es XL. Uy, es la de juego. 165 retail, papá. Está a 40, pero es la de juego. Uy, se me hace que esta viene conmigo. Hasta me la voy a poner capaz que para este viaje ya. Uy, 165 el precio retail. Esta es la de juego. Es la más cara. Igual la voy a buscar en Amazon. A ver. Mira que hay una de los Rockets también XL. Wow. La han listado bien cara. Vamos a ver si es de venta. 50. Alguien las regaló. Bueno, 80 más envío. 90. Oh, uno lo vendió en 150. Se rayó. Qué buena venta. Esta me la voy a llevar. Si no se vende en un rato, pues nos la quedamos. Texas A&M. Está padre. Como es como de vestir Oxford shirt. 19.99. 47. Esta es la marca de las gorras. Está padre. Como vintage. 10 dólares. Estas camisas no hay de Rockets aquí. Mira. Esta está muy padre. Me lo había llevado para mí. Pero es 2XL. 25 dólares. Los amantes de los superhéroes y villanos. Ahí está el Venom. 15 dólares. Aquí está una bomber jacket. ¿Cómo le llaman? Levi's XL. Mi esposa se llevó a los otros dos pares a pagar. Voy a ir a pagar este y nos vamos al Ross. Ya se me adelantaron aquellos. Saludos a Yenes. Este va para el short. 10 dólares. Vámonos al Ross. Compré la de lame papá. Y los dos tenis. Los adidas blancos y los nikes. Se impresionó el cajero que me llevé esos nikes. Vamos a ver qué hay acá en este Ross. Estamos llegando. Mochilita Jan Sport. Eso en los 90s era lo máximo. Mira esta es Lucky Brand. 20 dólares apenas. Aquí hay unas vans totalmente negras. Esta adidas ya la vi a Jan y Ross. Miren nada más la Jordan Engineer. De 60 dólares también. Me gusta mucho más esa elephant print que vimos a esta. Vamos a ver aquí en cuánto andan los NMDs. 55. Esto es buen par. Se vende en corto. Más que es talla 7. Muy chiquita. Ahorita si veo tallas grandes de estos me los voy a llevar. Otro NMD. Mira azul. Un Doctor en 50. Puro charol. Unos gels tipo SB. Jocas. Mismo precio que allá. 90 dolarotes. Vamos a ver estos coljan a ver si están en descuento. Estos ya estaban en descuento allá. Vamos a ver aquí. Uy 70 dólares. Y era buena talla. 10 y medio. Y también dejan los Melo. En los Lagerfeld. 70 dólares. Otro Melo. Y aquí hay otro Lamelobo regresado. Trae tickets de regresado. 50 dólares. Talla 11. Este no los vi allá. Si veo los naranjas igual me los veo para mí. Aquí es PLR Boost. Se llaman estos. Ahí están. 50 dólares. 45. Project Brock. De CrossFit. Talla 10 y medio. Esta es la talla de estos Vapor. Uy talla 11. Este color no es tan bueno. Pero igual me los voy a llevar. Es buena talla. Ya viene la temporada de fútbol. Ya hay más Melo. Miren la similitud de estos dos colores. Sí es el mismo. Hay dos modelos muy muy similares. Ese sí es el mismo. Vamos a ver estos Hoka Vortex negros. Uy qué bellos. Miren nada más qué par. Me impresiona que es el mismo precio la bota con protección de agua que el par de coger. Si estas valen casi el doble el precio. Uf. Speed Goat 5 se llama este modelo. Aquí hay otro. Este es de mujer. La Anacapa. Anacapa Low. Aquí hay dos tachones. 11 y medio Vapor. Ya les había mostrado estos Trey. Trey Unlimited. Vamos a ver la talla de estos Guarache. Estos son de la Cross. Ya los he vendido. Se me hace que es tan grande. Es un talla 14. Por ahí los veo. Sí es 14 de hecho. La Eficent. Disney Villanos. 8 dólares. Esta fue hecha para la selección de básquetbol. Pero es femenil. Ya los había visto. Tenían listados altos de una 2XL. Voy a volver a buscar. Esta de aquí ya va a empezar la Olimpiada. Creo que es el equipo femenil de básquetbol. Ahí está el código. Vamos a ver si ya tiene ventas. Porque había listados en más de 200 dólares. Pero ninguna venta. Ya las bajaron a 100. Igual es un margen enorme. Si tiene ventas en 100. Me las voy a llevar. Talla mediana quizás sea mejor. Pero pues la L la podemos intentar. Ni una venta desafortunadamente. Uy como quisiera encontrarme estos bomberos yo. Mi padre está. Garf Lauren. Vamos a los zapatos de niño. A ver qué hay por allá. La gorrita North Face. El estilo que me gusta. Sencillito y bordado. Un guante de base en 15 dólares. 13 pulgadas. Corrita de los bravos. Post season 2023. Y aquí hay una para los amantes de True Relium. Está padre. La mochila North Face. 40 dólares. 40 dólares. Híjole. Si eso hubiera estado la Jordan. Sigo con la Jordan. Otra True. Me gusta más la otra. Tiene bordado y textil. Yo tenía esta de Orioles. De hecho este estilo. Nada más esta es post season. 13 dólares. Se pueden contar de todo aquí. Uy. Pesó bastante. Aún se ve el precio de estas dumbbells. Mancuernas que se transforman. 35 dólares. Nada más. Y miren todas las pesitas que vienen. Más doctor. Alguien me los depositó por acá. 50. Estos casi nunca los bajan. 10 dólares. De mis cowboys. ¿Quién llegó? Saluda a Nene. Hola. Hola. Cuidado a mi esposa. Toallita Lacoste. Beach towel. 100% algodón. 11.99. Ay. Qué padres estos. Melón facis de niño. Estos superstars. Es buen par. Yo los compré a mejor precio. Directamente online. Los compré creo que en 25 directo con Adidas. Y caja. Puesto en mi casa. Wow. Este sí no lo he visto. Anthony Edwards. Uy. Qué bello par. Muy, muy chiquito. Padrísimo. Cuatro y medio. Uf. Espero empiecen a llegar de adulto. Wow. Este sí no me lo esperaba. Anthony Edwards. Junior talla 4,5, 5,5 de mujer. Miren nada más el brillo. Uf. Aquí está 100 dólares el retail. Están en 35 talla 4,5. Últimamente en 81 dólares dice. Sí. Híjole. Le ando pensando. Vamos a buscarlo en eBay. Andan en 100 en el Amazon. Alguien ya se atrevió a llevárselos. Son estos. Y ya les bajó un 10%. Significa que no los está moviendo. Nope. Muy, muy bello par. Pero bueno. Así es esto. Otro de YouTube. Este ya lo habíamos visto. Bruno. Qué es esto? Ghostbusters. La de Marvel. Esta también estaba allá. El Squadron. Jim Hawkins. Un Pokémon de Megablock. El Zubat. Estos también los vio allá. Muy bien. Bastantes. Black Adam. Están regalados. 5 dólares. Rompevientos. North Face. 50 dólares. Retail. 120. Rápidamente la mujer. Vans de mariposas. Mira. Estos 2 milen. Llevan muy buen precio. Ya me llevé dos. Andan en 30. Padre. Charol. Color melón. Casi no las veo. En una mochila. Michael Kors. 100 dólares. Nos. Dudo que sea de pie. La verdad. Ana. Saluda. Sí. Dilo. Hola Chupiki. Sí. Hola Chupiki. Hola Chupiki. Hola Nana. Y bueno. Pues fue una ida rápida. Verdad. Las dos tiendas. Una ida express. Al menos me encontré. Dos pares. Y la camisa de la médica. Sí me sorprendió. Porque era in play. Son las más caras. Pues aquí andamos con la familia en Houston. Voy a tratar de ponerles el videito. Este es el sábado. A ver que se puede hacer. Me traje la laptop y todo. Chamba es chamba. Saludos. Ánimo. Espero les guste. Se suscriban. Y échenle ganas. Aquí estamos. Cualquier cosa que quieran. El que quiera entrar al grupo del Instagram. Mándenme mensajito. Ya saben.